Hey, ¿y hola qué tal Crackins? Sean bienvenidos a un nuevo video más chicos de Free Fire El día de hoy cracks, como pueden ver en el título y en la miniatura chicos Si va a salir el nuevo mapa de desierto, yo ya sabía que iba a salir chicos, no les mentí Recuerden que subí un video hace tiempo donde les dije que iba a salir un mapa en el desierto Y al parecer va a salir ya chicos, pero creo que si no me equivoco va a salir el próximo vez en diciembre Si no me equivoco va a salir el 23 de diciembre cracks, este nuevo mapa chicos para que nosotros lo probemos Bueno, les voy a estar enseñando algunas imágenes que se filtraron de este nuevo mapa Mientras ustedes van a estar viendo una partida de fondo cracks Y pues bueno, si les gusta este video, compártanlo con sus amigos para que se enteren más de esta noticia cracks Y pues dejen su like papus para que yo sepa pues que les gustó este video, ¿vale? Así que bueno chicos, vamos a comenzar con la primera imagen Como pueden ver, se ve este, pues se ve bastante bastante bien, se ve una carretera Se me figura como San Andrés, la verdad, no sé por qué, pero se me figura como si fuera San Andrés Ahí están las casas, entonces está bastante bien y pues obviamente refleja que estamos en el desierto Vamos a ver la segunda imagen, la segunda imagen se ve como si fuera un búnker o una bomba atómica No sé muy bien que sea eso, pero se ve en contenedores, ¿ok? Entonces estas van a ser algunas partes del mapa de lo que viene siendo pues el nuevo mapa de Free Fire de desierto Vamos a pasar a la siguiente imagen y aquí si no me equivoco se ve como que estamos en una playa y se ve un barco O sea, está bastante extraño porque se ve un barco abandonado y supuestamente estamos en el desierto, ¿no? O sea, no tiene coherencia eso, pero si aparece ahí es porque va a estar en el mapa Es que en verdad chicos, ya quiero probar el nuevo mapa Cuando salga el nuevo mapa, la nueva actualización, la voy a subir al canal, ¿vale? Chicos, ya saben que yo siempre subo actualizaciones o siempre transmito en vivo lo que vaya a salir, ¿ok chicos? Bueno, pasemos a la siguiente imagen Aquí ya vemos, ahora sí que más detalladamente, pues la zona de combate Vemos casas abandonadas, vemos que hay una rampa Me supongo que vamos a podernos subir ahí Es como, lo hicieron como si fuera más mapa de guerra, por así decirlo Porque hay casas para cubrirte Y en los mapas de ahorita que es Bermuda, este, que es este, purgatorio Casi no lo hicieron así, es más campo abierto que nada Y aquí por lo que estamos viendo, este, las casas de aquí están como que más, más para pelear Y eso la verdad me gusta bastante, cracks Vamos a pasar a la última imagen No, de hecho todavía faltan más imágenes, ¿eh? Bueno, aquí ya vemos el mapa por arriba Y como podemos ver, ahí está como que una pequeña ciudad Está un observatorio, está como que un mirador para, para que nosotros podamos ver Y ahí está la zona, están las casas Parece como, ah, ¿cómo se llama este lugar en el mapa que está ahorita? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, se me fue, se me fue el nombre de ahorita Del mapa, se parece un sitio del mapa que está en Bermuda, chicos No sé cómo se llama Pero está hasta el fondo del mapa Si encuentro una imagen la voy a poner aquí Miren chicos, este, pues Podemos ver las montañas, podemos ver que sí es el desierto Y pues bueno, cracks, vamos a pasar a la última imagen Bien, y pues aquí está prácticamente el mapa desde una montaña Está desde, desde más arriba Y podemos ver pues bastantes, bastantes lugares Prácticamente es el mapa en el desierto, chicos Está bastante bien Ahí vemos una zona, una, dos También vemos que hay tirolesas, chicos Van a haber tirolesas Ahí estamos viendo una también en la imagen Palmeras, ¿qué más, qué más? Cactus, o sea, prácticamente es el desierto, chicos Entonces está bastante, bastante bien Estas informaciones Ahí sí encuentro el El Instagram que es de Free Fire Mania Voy a estar poniéndolo en la descripción Para que no me vayan a decir nada, ¿vale cracks? Así que pues bueno chicos Es nuevo mapa en el desierto Espero y lo saquen pronto Si no me equivoco, cracks Si no me equivoco va a salir el 23 de diciembre Va a salir el 23 de diciembre La nueva actualización de Free Fire Si es que no me equivoco, ¿vale? Si me equivoco, corríjanme Los que estén más informados que yo, corríjanme Y déjenme en los comentarios Pues cuando va a salir esta nueva actualización Así que chicos Este sería todo por hoy Quería solamente mostrarles estas imágenes, cracks Quería mostrarles solamente estas imágenes Para que muchos de ustedes pues pudieran ver Como va a ser el nuevo mapa De... pues de... De desierto Que va a salir en la próxima actualización Así que chicos Este, hasta aquí voy a dejar el video Si les gustó, dejen su like Compártanlo con sus amigos Recuerden que es muy importante dejar su like Compartir con sus amigos este video Ya sea, compártanlo en Facebook En Twitter En sus grupos de Whatsapp Y pues cracks Ahora sí que yo me retiro Soy su video gamer Su mejor amigo Y nos vemos para la próxima Bye bye ¿Qué dices Cracky? Ya no vas a ver más de mis videos Vamos, aquí están Puedes ver el video anterior O un video en random si quieres Recuerda activar la campanita Suscribirte Dejar tu like Y nos vemos para la próxima Mááá 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 Máááá Máááá